Eres flor que al correr de los años no ha perdido jamás su ternura No he visto brillar las estrellas me perdí una triste amargura Esos labios que un día me dijeron tu recuerdo lo guardo en mi pecho Esos ojos que un día me lloraron muy sonriendo me brindan desprecio Esos lindos ojitos azules Con que adornas graciosa tu frente No creí que con una mirada sentenciaras mi pena de muerte No he podido olvidar tu cariño No me culpes te sigo queriendo Tu te encuentras tan lejos de mi Yo me encuentro a tu ausencia sufriendo Me despido florita del alma Me despido llorando y cantando Aunque tu no me quieras mirar No me importa yo te sigo amando Esos lindos ojitos azules Con que adornas graciosa tu frente No creí que con una mirada sentenciaras mi pena de muerte